hola lunáticos la luna rosa también conocida como la luna llena de abril será visible hoy 23 de abril del 2024 esta fase lunar es especial porque marca la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte aunque se le llama luna rosa no necesariamente tiene un color rosado más bien el nombre proviene de las flores rosadas que suelen florecer durante esta época del año en muchas regiones la luna llena de abril es un espectáculo hermoso que vale la pena observar siempre que las condiciones climáticas lo permitan sin embargo su influencia cultural y tradicional está más arraigada en las regiones donde las tribus algonquinas habitaron históricamente como el este de américa del norte lunáticos no olviden suscribirse darle me gusta y compartir si esta información resuena contigo les mando un abrazo gigantesco desde la luna hacia la tierra y de regreso bye